Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. He de decir y adelantaros que hay dos vídeos que tengo en un oculto sobre Juanca. Así que no os asustéis si de repente vienen cuatro vídeos al canal secundario sobre Juanca. Intentaré intercalarlo en un futuro con otros temas para que no se junte demasiado todo esto y diga uff, todo el rato el mismo tema, ¿no? Para quien le interese, pues se quedará y espero que apoye el vídeo con un like y una suscripción, ¿vale? Que me haríais muy feliz. Entonces, estamos en directo en el canal principal. Vamos a comentar y a reaccionar, aunque ya me he ido viendo el vídeo que le ha hecho Juanca a Karis, ¿vale? Por algo que veremos a continuación. Me gustaría que a los que estéis en directo, incluso a los que veáis esto en el canal secundario, resubido y tal, me deis vuestra opinión. Si es una vez más esos momentos que tiene Juanca que pierde un poco la lucidez, como cuando se me insultó a mí o insultó a Javi o apareció en ciertos chats para faltar el respeto, ¿no? Aún así, bueno, el señor pide perdón muchas veces, se retracta, le hace falta a veces aprender, pero bueno, importante que pese a lo que veamos y a las actitudes que veamos y tal, mantener el respeto hacia su persona, ¿vale? Lo agradecería. Vale. ¿Listos? Vamos a verlo. Por aquí lo tenemos, a nuestro querido Juanca. Creo que voy a quitar la música. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Vlog. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Puesto una buena música, ¿eh? Este vídeo me ha dedicado a Karis Man. Espero que te retrastes de tus palabras y que pidas perdón a tu audiencia, que saque tanto defiendes, ¿no? Por haber mentido sobre mi persona. Vamos a ver en qué ha mentido Karis, lo importante. Es más, te voy a decir más, por haberme acusado públicamente de yo decir que Antonio David ha sido infiel a Olga Moreno. Y aquí te voy a presentar las pruebas. Os voy a poner las declaraciones que ha hecho ayer Karis Man con Diego Arrabal en su canal, delante de 5.000 personas. Un directo muy grande, ¿eh? El de ayer estuve un buen rato, creo que casi cuatro horas, tres horas y algo. No estuve tanto, pero estuvo bien. Estuvo interesante. Se me hizo más que una charla, una entrevista, ¿no? Porque era como Diego Arrabal era el que más estaba hablando. Creo que tenía también ganas de hablar por ello. Pero estuvo interesante algunos temas que trataron por ahí. Me gustaría... Igual le echo un vistazo por si hay alguno interesante que se pueda comentar, ¿vale? Y después de que escuchéis las declaraciones de Karis Man, pues vamos a escuchar el vídeo íntegro, mis declaraciones íntegras, al cual Karis Man hace referencia. Y cómo no, por supuesto, os dejaré el link del vídeo al que Karis Man hace referencia. Bueno, pero en ese vídeo del que Karis Man hace referencia, ni en ninguno me habrá escuchado a mí, Karis Man, decir... Afirmar. ...que a David Flores le ha sido infiel a Olga Moreno. Has mentido a tu audiencia y eso es algo muy fuerte. Vamos a escuchar primero... Está muy calentito, ¿eh? ...las declaraciones que ha hecho Karis Man en su canal YouTube ayer. A ver... A ver... ¿Qué nos encontramos aquí? Bastante macha que tiene Antonio David. Si vais tres o cuatro vídeos atrás de... No rayéis porque es una foto, ¿vale? No es un vídeo. Centraros en lo que se escucha. Tiene un vídeo y tú retándolo. ¡Te reto Antonio David que subas a mi canal! Tiene un vídeo retando a Antonio David a que suba su canal. No sé cuál es. No sé si alguno de los que estéis por aquí sabe cuál es. Vamos a prestar atención. ...de Juanca tiene un vídeo y tú retándolo. ¡Te reto Antonio David que subas a mi canal! ¿Por qué le has sido infiel? ¿Por qué le has destrozado la vida a Olga? O sea, tú que no has simpatizado con él en toda la semana me vas a decir a mí lo que está sufriendo Antonio David. Vale, bien. Estas vergonzosas palabras sin ningún tipo de escrúpulos hizo ayer Karis Man a su audiencia para atacarme de esa manera con ese tipo de mentira. Porque podemos tener... Pero, espérate, ¿estoy sordo o me he saltado del trocito? ¿Dónde dice que afirma que... ¿Dónde dice Karis Man que Juanca ha afirmado que Antonio David ha sido infiel a Olga? Ah, porque le has sido infiel, ¿no? Vale. Ahí. Ahí. O sea, tú que no has simpatizado con él en toda la semana me vas a decir a mí lo que está sufriendo Antonio David. Está Karis Man también. A ver, hay algo que yo tendría que verlo para estar 100% seguro de lo que voy a decir ahora. Pero pienso que sí que pasó en un DM, ¿vale? Con el tema de que se juntaron Enrique, Juanca y Karis y bromeando para el final ofendieron a una persona que Juanca acabó... Bueno, le ofendieron. Sí. Ofendieron a la señora que entrevistó, si no me equivoco, ¿no? A la madre de Isapi, ¿vale? La madre biológica. Roxana algo, ¿no? Se llamaba. Vale, bien. Entonces, a ver hasta qué punto, ¿no? Creo que está bien comentar alguna cosa, pero sí que veo también a Karis como un poquito atacando. Pero bueno, quiero ver, vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Estas vergonzosas palabras, sin ningún tipo de escrúpulos, hizo ayer Karis Man a su audiencia para atacarme de esa manera, con ese tipo de mentira. Porque podemos tener tú y yo, nuestros más y nuestros menos, no, esto, pero mentir delante de miles de personas sobre mi persona. Sí, entiendo que echar un poco mierda o atacar un poquito a alguien delante de tanta gente y pues a lo mejor no corroboran nada o, bueno, directamente crea a Karis o a Diego y tal y no sabemos 100% si es así, ¿no? Entonces, vamos a verlo ahora. No te voy a consentir ni a ti ni a nadie. Y ahora te voy a poner las declaraciones íntegras del vídeo al que tú haces referencia. Y si tienes alguna duda, te vuelves a ver el vídeo. Y si no me entendiste bien, pues hijo, dos problemas tienes. Vamos a escuchar mis declaraciones íntegras. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vale, pone las duras declaraciones de Olga Moreno me hacen retar a Antonio David. ¿Vale? Juanca Blog. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Y aquí nos pone el directo, o sea, el vídeo entero que yo estuve viendo. Espero que este vídeo... Y te lo digo desde el corazón porque te aprecio como amigo. No lo reta como tal, ¿no? Ya que no tengo tu teléfono... Ay, vaya. Pues te lo tengo que decir por aquí. Espero, espero. Y si quieres me llama. Aquí estoy. Le da a Más Información. En donde pone Más Información. Y ahí viene mi teléfono. Y si no te lo digo yo, 622-005679, que mi teléfono es público. No me importa. Y hablamos. Pero creo... A ver, quiere hablar, ¿no? Pero porque se quejaba de no haber sido lo suficiente claro o no haber... Imagino que, sincero con su gente, ¿no? Por lo de revelar la relación, ¿no? Que a las personas que tienes a tu alrededor, a tu alrededor... Con un comunicado. Serles más claro y más explícito. Y mínimo hablar con ellos y explicarles las cosas tal y como son. Porque que diga Rocío Flores y Olga Moreno que no sabían nada de esto en la televisión. Y que se han enterado de buenas a primeras de lo de Marta Riesgo. Me parece, de verdad, de corazón, Antonio Gavir. Tristísimo, tristísimo. De verdad. Y te lo digo de corazón. Riesgo, yo aquí me voy a despedir. Estás tremendo corte, ¿no? Y este corte... Es que este corte podría haber sido hecho con YouTube, ¿no? Después de subirse. Tristísimo, tristísimo. De verdad. Y te lo digo de corazón. Riesgo, yo aquí... Uf, uf. A ver. Siendo sincero, yo venía... Venía preparado y habiendo visto que Juanca no le llamaba a Antonio David infiel, ¿no? Que había sido infiel a su ex mujer, ¿no? Pero ese corte... ¡Ay, corte, tío! No lo había visto. Os prometo que no lo había visto. Y venía diciendo... Claro, venía ya preparado diciendo que justamente en una respuesta también Auri había dicho... ¿Vale? Me había respondido. Estaba también... Creo que le pasó más o menos lo mismo porque me habían pasado una captura en una conversación sobre el tema de, bueno, Juanca, que le había hecho el game over a Karis, que era una hipócrita porque le había ciertas cosas, ¿no? Que ahora no recuerdo del todo el hilo. Pero bueno, dice... Dice que Karis le acusa de llamar infiel a AD, ¿no? Y él nunca dijo eso. Repasar sus vídeos. Vale. Me pasó una captura de un vídeo en el que dice... Se confirma la infidelidad. De... Vale. Y ese vídeo, lo he visto yo... Joder, macho. Se lo he puesto Juanjo Bloch, tío. Que me baila dos letras y ya hemos hecho la gracia. Entonces yo me vine al canal. Busqué exactamente el título que fue hace otros cinco días. Mira. Última hora envío un comedor. Se confirma, ¿vale? Me lo he zampado el vídeo, por lo menos, que dice esta persona o si se divulga por ahí que por el título. Claro, se confirma la infidelidad de Antonio David a Olga Moreno con Marta Arriesco según... Según trabajador de Telecinco. Me lo he zampado y tampoco ha dicho nada de que Antonio David ha sido infiel, ¿no? Todo esto según... Según la persona que luego comenta en el vídeo. Claro, pero ahora viendo el vídeo que estamos aquí... Ahí hay un corte travieso. Hay un corte travieso que... Querría... Cerciorarme y haberle preguntado a Karis si era en este vídeo también o si fue en otro, ¿no? Porque al final, como dijo hace tres o cuatro vídeos atrás, le había dicho eso, ¿no? Infielo, Antonio David. Tengo mis dudas ahora. ¿Qué opináis vosotros? Pero... Vamos a terminarlo. Te dejo escuchando las declaraciones y espero que esto te haga recapaculado. Esto se puede comprobar sabiendo... Se puede comprobar que haya hecho un corte en YouTube si alguien vio en un principio este vídeo antes de estos cinco días, como en el mismo día, y tenía, porque te digo yo, dura el vídeo ocho minutos y ahora dura siete cincuenta. Ponle, ¿no? Si alguien sabe eso, ¿no? Sé que está en directo ahora, Juanca, lo comentaré, ¿vale? Lo comentaré... Lo comentaré en otro vídeo, ¿vale? Así que estad atentos al canal secundario. Para citar y si tienes que dar un comunicado, que también se me olvidaba decirte, mínimo haz un vídeo, dar la cara y no lo digas por unas letras. Sí, está bien porque daba su opinión, ¿no? De que Antonio David no lo había terminado de hacer bien. Había muchas suposiciones por ahí. La gente se sentía un poco engañada, ¿no? Porque apoyaba a una familia que se suponía que estaba unida y ya no lo está. Y luego salió que estaban ya separados desde hace... Desde supervivientes, si no me equivoco. Y claro, pues me parece bien, o sea, que se lo diga. Que no sea como un... Ya estoy con Antonio David siempre para chupar del bote y que la gente me aplauda. Cuando en ese momento, pues no lo hizo bien. Pero más allá de eso, y esto yo lo dije 20 veces, que es importante apoyar a una causa que no me parece, creo que es lo suficiente, una excusa como para dejar de seguir a Antonio David después de entrar a canales como a Juanjo, Juanca y demás gente que se llenó de marea azul apoyando a la familia Flores. Y luego se quitan de la principal víctima, bueno, de una de las... De los pertenecientes a la familia que ha sufrido tanto, ¿no? Hasta aquí el vídeo, sicarios. Decidme qué opináis. Es que... Venía diciendo... O sea, venía pensando ya con esto. Lo había visto y digo... Vale. Yo creo que Caris... O no se refería al vídeo este que dice Juanca o... O se ha equivocado, ¿no? Pero ese corte me parece raro. Me parece raro ese corte. Así que decidme qué opináis en los comentarios. Recordad apoyar el vídeo con un like y una suscripción. Y nos vemos en otro vídeo. Gracias. No me voy del directo, ¿vale? Para los que estáis por aquí. Hasta luego.